Pudimos ser, pero algo en mí se aferra A jamás bajar mi escudo Y esto nunca fue una guerra Pudimos ser, yo mirar desde tus ojos Ser dos almas que se juntan Mal respuesta que pregunta Pudimos ser, un millón de soluciones Ya no tiene ningún caso Confirmar nuestro fracaso Pudimos ser, pero son suposiciones Cosas que en verdad no existen Solo sé que tú, tú fuiste Pudimos ser, un reflejo no una sombra Vidas que no se persiguen Se acompañan a su forma Pudimos ser, un millón de soluciones Ya no tiene ningún caso Confirmar nuestro fracaso Pudimos ser, pero son suposiciones Cosas que en verdad no una sombra Cosas que en verdad no existen Solo es real que tú te fuiste Pudimos ser, un millón de soluciones 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 Gracias por ver el video.